¡Hey! ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a Depressing Sunday, el canal donde no decimos que todas las canciones de ACDC suenan iguales. Prueba de ello es el video que hoy les traigo. Esta magnífica banda de Hard Rock australiana, a lo largo de toda su carrera, ha recibido bastantes comentarios diciendo que sus discos y por ende todas sus canciones suenan iguales. Y bueno, yo no soy el mayor fanático y conocedor de ACDC, me encanta la banda, es de mis favoritas y por ello he escuchado toda su discografía varias veces. Y pues me he topado con temas que yo pienso que realmente no es lo mismo, con canciones que no suenan igual, que tienen elementos extra, que tienen otro estilo. Y pues sí, debo aceptarlo, hay canciones que suenan bastante iguales unas a otras, pero como en todo, pues no creo que haya que generalizar. Es por ello que el día de hoy te hablaré sobre seis canciones que a mi parecer demuestran que no todas las canciones de ACDC suenan iguales. Y bueno, esto no es un top como tal, es decir, el orden en el que las vaya mencionando no tiene relevancia. Y bueno chicos, ya saben, agarren una taza de café, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Algo que caracteriza normalmente a ACDC es que, por lo general, hacen canciones con tempos acelerados y enérgicos. Y por otro lado tenemos esta canción llamada Ride On, de su disco Dirty Deeds Dunder Chip, la cual es bastante calmada, bastante lenta, tirando a ser más una canción de blues que de hard rock. También esta canción, en cuanto al tema, no es típico de la banda, puesto que hablan sobre soledad, sobre depresión, sobre el envejecer y sobre el seguir adelante en esta vida. Los acordes bastante melancólicos y depresivos de Ride On se prestan para tomarse un tiempo para meditar y reflexionar sobre la vida. A mi parecer, ACDC era bastante diferente en sus inicios a lo que sería hoy en día. Si hablamos sobre los inicios de la banda, hay que mencionar esta canción llamada It's A No Way To The Top If You Want A Rock And Roll, del disco High Voltage. La razón por la cual pongo esta canción en esta lista es bastante simple. ACDC está compuesto por una batería, dos guitarras, el bajo y las voces. Y tener esta canción en la cual usen el recurso de las gaitas como acompañamiento es bastante peculiar. Este instrumento de aire no suele ser tan utilizado en la música rock por lo general y que ACDC lo haya utilizado es bastante interesante, hablando sobre su discografía por supuesto. El sonido de la canción es bastante clásico en cuanto a la banda, en cuanto al rock, pero el uso de estos recursos hace que se convierta en un tema destacable. Ok, aquí podría haber hablado sobre todo el disco Rock or Bust, pero para ser más directo, más claro, hablar sobre la canción Play Ball del mismo disco Rock or Bust. Es gracioso porque mucha gente dice que este disco y esta canción suena más a Led Zeppelin, más que a ACDC. Y creo que tienen algo de razón en ello. Ese riff de guitarra parece más a algo que Jimmy Page haría. Contrasta bastante con los discos anteriores, puesto que antes ACDC tenía una ganancia bastante característica, una distorsión característica. Y esta canción suena bastante suave a comparación de esos trabajos anteriores. Sigue siendo el mismo ACDC, pero más que nada aquí tiene que ver todo el tema de la producción musical. Tenemos esta canción llamada Soul Stripper, que la puedes encontrar en el EP llamado Seventy Four Jailbreak. Lo que pasa en esta canción es que la estructura es diferente a canciones típicas o comunes de la banda. Normalmente la banda te presenta la introducción, verso, puente, coro, lo mismo, luego el solo y el final. Y esta canción es bastante divertida, pues que empieza con unos buenos riffs de guitarra y un gran solo de Angus Young. Que por cierto, sus guitarras aquí suenan mucho menos distorsionadas a lo que generalmente las tienen. Como que tienen un poco más de brillo, haciendo que el tema suene más a rock clásico que a mismo hard rock. De nueva cuenta, creo que la producción tiene que ver aquí, pero ciertamente esta canción no suena a algo que ACDC haría por lo general. De nueva cuenta, tenemos el disco Derry Deeds Dundership, donde esta canción y su estructura es lo peculiar. Ya que digamos que esta canción solamente cuenta con cuatro partes, las cuales serían la introducción, el verso, el coro y el solo. Con el cual la canción finaliza. El solo está bestial, es brutal, me atrevería a decir que es de los mejores solos de Angus Young. También algo peculiar en esta canción es que ACDC utiliza el silencio como un recurso parte de la canción. Algo que normalmente no pasa en las canciones de ACDC. Es decir, las guitarras siempre están sonando en todo momento y aquí no, las guitarras están bastante calladas. Esta canción tiene ahora bastante sombría y oscura a decir verdad, y si no han escuchado esta canción, se la recomiendo. Y en realidad, les recomiendo todo el disco de Derry Deeds. Thunderstruck, esta canción es un clásico y un favorito de los fans. De hecho, creo que por esta canción y por el disco Razor's Age, ACDC volvió a estar en la cima del mundo. Primero que nada, en cuanto a ACDC, suelen utilizar siempre acordes abiertos o acordes de poder. Y aquí, el riff principal de la guitarra consta solamente de unas cuantas notas. Ese riff tan emblemático que cuando tan solo escucharlo, tú ya sabes qué banda es y qué canción es. Los coros vocales por parte de Malcom y de Cliff siempre se van sumando a la canción y siempre están presentes en esta. Este tema siempre tiende ahí para arriba, es una escalera en la cual, digamos que conforme avanzas, te vas a encontrar con más elementos, con más factores en toda la canción. Así que lo interesante aquí es la composición de la canción, ya que no es una composición clásica de la banda. No es algo que la banda haya hecho antes, por así decirlo. Aún y cuando, esta canción tenga toda la esencia de ACDC. Y bueno, yo sé que hay temas de ACDC que son bastante iguales entre sí. Pero pues de hecho la banda, la propia banda, toma esto con mucho humor diciendo que todos sus discos son iguales y que siempre están haciendo el mismo disco. Pero pues eso es lo que les gusta, es su estilo. Y ACDC siempre tiene en prioridad la música. Y bueno chicos, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, si fue así por favor apóenme con un like, comenten lo que quieran comentar y suscriban a este canal para más contenido de ACDC y muchas otras bandas. Muchas gracias por todo el apoyo, por ver los videos, por comentar, por suscribirse. Y pues la siguiente semana espero que estén por aquí, ya que tendremos un video bastante especial. Será el video número 50 en este canal. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Les mando un fuerte abrazo y un besito muy sucio. Bye.